Muy buenas chicos y chicas. Bueno, vamos a empezar ya con todo el meollo. Hoy vengo con un vídeo muy, muy directo. Acordaos que ayer, si lo visteis, si lo ves hoy después de ayer o el otro día, si ves este vídeo después de varios días de ayer, estuvimos hablando de las respuestas del test y todo esto y un poquito cómo iba a cambiar o cómo iba a enfocar algunas cosas. Entonces, todavía como digo, no tengo estructurada la gran mayoría de ellas. No sé qué, o sea, tengo cosas todavía que coordinar y que algunas las quitaré, otras añadiré cosas nuevas. Estoy preparando cosas nuevas que ya os diré en su preciado momento. Con respecto a la saga, esa fe a la reactividad está subiéndose a Amazon. El primer libro ya está subido, pero no lo compréis si queréis la saga entera porque el 2 y 3 está en proceso. Amazon me ha tirado para atrás constantemente los libros por tema de márgenes e historias de la maquetación. Entonces, constantemente he tenido que estar junto con la maquetadora arreglando algunos perfiles, subir la numeración, no sé qué, no sé cuánto, que si el margen de aquí, el margen de allá. Bueno, pijadas de Amazon que está haciendo que me retrase en el tema de subir la saga a Amazon. Por lo tanto, pero es cuestión de días. En cuestión de días estará también el 2 y 3 subido. Por lo tanto, las personas que queráis la saga completa, que no hayáis podido tenerla desde la web porque solamente está disponible para España y sois de fuera de España y queréis la saga, no hagáis nada, no mováis un dedo hasta que yo lo diga. Más que nada porque tenéis que esperar a que estén los 3 libros subidos para que no paguéis 3 gastos de envío y además porque cuando estén los 3 ya subidos, yo voy a hacer un lanzamiento para todas las personas, principalmente de fuera de España, que no habéis podido tener la saga porque no estaba disponible para fuera de España y la queréis. Evidentemente voy a hacer un lanzamiento similar, no puedo hacerlo igual, pero sí similar al que tenía en la página web para España. No puedo hacerlo similar porque en Amazon no me permite crear un pack. Por lo tanto, voy a crear otro tipo de lanzamiento con un regalo de 2 recursos muy valiosos a las personas que adquiráis la saga durante una fecha, un tiempo predeterminado, que lo diré cuando estén los 3 libros subidos. Mientras tanto, esto pasamos página, cuando esté yo os aviso, ¿vale? Es cuestión de días, ya está la maquetadora. Una vez ya Amazon ha dado visto bueno al primero, entendemos que con esas correcciones el 2 y el 3 también lo tirará para adelante Amazon y no habrá ningún problema. Dicho esto, quiero anunciaros un taller súper especial que he creado para saciar un poquito las necesidades. Siempre hablamos de las necesidades de los perros, pero en este caso para saciar las necesidades vuestras que habéis reflejado en el formulario, ¿vale? Además que evidentemente es una necesidad que se ve en el, en todo, digamos, en las redes y tal. Entonces, he creado un taller que ahora os lo voy a, os lo voy a explicar. Es un taller online para que todo el mundo, seas del país que seas, puedas estar. Es un taller que donde las plazas van a ser reducidas. Ahora sabréis por qué. Y es muy especial. ¿Vale? Entonces, voy a compartir pantalla para que puedas ver el taller. El taller se va a llamar, como lo tengo aquí en la otra pantalla, me vas a ver mirando para el lado, ¿vale? Conexión canina, ¿vale? Aprende a entender y transformar la relación con tu perro. Una de las cosas que más hacen falta en este mundo canino y en este mundo de las redes sociales con respecto al tema de los perros es dejar de estar mirando constantemente la parte de adiestramiento, de órdenes, de ejecución y de pensar que el perro es el único que tiene que hacer las cosas. Y no, debemos de enfocarnos más, creo, y así me lo habéis reflejado y es algo que sí o sí, soy una firme defensora de ello y así lo llevo explicando durante muchos años y así lo seguiré explicando durante el resto de años que me siga dedicando al mundo de la educación canina, es el tema de la conexión, de la relación que tenemos con nuestro perro. Y esto es súper importante, ¿vale? Tenemos que, yo, para mí, una de las cosas más importantes es dejar a un lado las órdenes. Eso podrá venir más adelante si queremos hacer algo más lúdico o más de estimulación mental, de que el perro piense cómo ejecutar algunas cosas y tal. Eso puede venir y puede venir perfectamente más tarde. Para mí lo más importante es la conexión emocional, es la gestión emocional, es la relación que podamos tener con nuestro perro, es la convivencia que va a haber con nuestro perro. Eso para mí es súper importante. Entonces, va a ser un taller online, como digo, para que todo el mundo, cualquier parte del mundo se pueda apuntar. Es un taller que lo he puesto muy económico, es la manera de crearlo o de crear el tema de precio y tal es muy similar a todas las masterclass que he hecho anteriormente, aunque este taller va a ser un poco diferente, ahora lo veréis. La duración del taller va a ser aproximadamente dos horas. Contar un mínimo de dos horas, ¿vale? No un máximo, un mínimo de dos horas. Contar entre dos y tres, ¿vale? El lugar, como digo, va a ser online, o sea, desde tu casa o desde la mía. El día va a ser el martes 1 de octubre a las 7 de la tarde. El precio especial, ya sabéis que las personas, cuando he creado masterclass y talleres y workshops en directo, las personas que os inscribís al directo, tenéis siempre un precio, tenéis siempre un precio reducido, ¿vale? Y luego, una vez se pone a la venta después de la grabación, ya tiene un precio, el precio oficial. Entonces, el precio oficial van a ser 75 euros. El precio especial para las personas que os apuntéis al directo es solo 55 euros. Está tirado de precio para todo lo que vamos a ver dentro, ¿vale? Entonces, aquí veréis un botoncito donde os lleva directamente al carrito y podéis reservar vuestra plaza, que como digo, es limitada porque ahora lo vais a entender. Este taller vamos a enfocarnos directamente, evidentemente, en entender por qué nuestro perro se comporta como lo hace, por qué tu perro se comporta como lo hace. Vamos a hablar del tema del lenguaje corporal, vamos a hablar del lenguaje emocional del perro, vamos a hablar de gestionar nuestras propias emociones, ¿vale? A nivel de frustración, ansiedad y estrés, tanto del perro como nosotros, ¿vale? Vamos a ver cómo nos tenemos y cómo nos debemos de comunicar para que sea una manera más efectiva y, evidentemente, vamos a intentar aplicar una serie de prácticas de calma y de redirección de nuestro comportamiento, ¿vale? No del comportamiento del perro, del nuestro, porque nuestro comportamiento está directamente relacionado con el comportamiento del perro, directamente relacionado. Entonces, no nos podemos poner a un lado, no podemos lavarnos las manos, sino que tenemos que aprender a gestionarnos a nosotros mismos junto con nuestro perro para que, con nuestra gestión, ayudemos a la gestión del propio perro. Pero el perro tiene que gestionarse el mismo, con nuestra ayuda, pero con nuestra ayuda no hacia el perro, sino con nuestra ayuda hacia nosotros mismos, que se va a traducir directa e indirectamente en la gestión del perro, ¿vale? Entonces, lo que vamos a ver es la conexión emocional entre el perro y el tutor. Vamos a hablar profundamente de todo esto. Vamos a comprender el comportamiento del perro desde una visión no comportamental, sino más emocional. Vamos a ver toda la parte de gestión emocional del humano, que es un pilar fundamental. Vamos a ver cómo comunicarnos con nuestro perro de una manera mucho más clara y mucho más efectiva, intentando dejar de lado la voz, intentando manejar más nuestro lenguaje corporal, nuestro lenguaje energético y cómo eso se proyecta también y a la vez en el lenguaje corporal y en el vocal, porque somos muy vocales, el ser humano es muy vocal. No podemos prescindir de él, aunque deberíamos de reducirlo. Pero vamos a hablar un poquito de cómo realmente comunicarnos de manera efectiva, porque por desgracia veo, principalmente cuando voy a las visitas presenciales, que es cuando puedo ver de mano a mano cómo es la relación entre el perro y la persona o entre el perro y la familia, puedo ver cómo es la comunicación entre las personas y el perro. Y, wow, tenemos que corregir algunas cositas. Debemos de corregir algunas cositas, no del perro, de nosotros. No porque lo queremos hacer mal, sino porque hacemos cosas sin darnos cuenta, porque las tenemos tan interiorizadas que las hacemos sin darnos cuenta y vamos a hablar de todo ello. ¿Vale? Y vamos a hacer una práctica guiada. Una no, vamos a hacer prácticas guiadas. Vamos a conectar con todas las situaciones cotidianas que tenemos, pero aquí una cosa súper importante que quiero que tengas en cuenta es que este taller no va a ser solamente para que yo hable y vosotros escuchéis, sino o que incluso luego preguntéis porque luego va a haber una sección de preguntas y respuestas, sino que a la vez quiero que sea interactiva entre todos. Por eso las plazas van a ser limitadas. ¿Vale? Porque va a ser un taller donde no solamente voy a hablar yo, no solamente voy a proponer y vamos a hablar de soluciones, entre comillas, en diferentes situaciones normales, cotidianas, que vivimos con nuestros perros en el día a día. No voy a participar solo yo. Quiero que vosotros también aprendáis a pensar, a resolver, junto con mi valoración y mi supervisión y mi, bueno, ves, reconducción de algunas cosas, pero quiero que todos pongamos nuestro grano de arena. Quiero que os convirtáis, entre comillas, y digo muy entre comillas, en un profesional, en un educador, por un día, por unas horas, para que veáis también esta otra parte a la hora de evaluar las situaciones y entender las situaciones y el por qué explicamos y decimos y recomendamos ciertas pautas o ciertas maneras de hacer en los ciertos momentos o situaciones o contextos que se estén viviendo con los perros. Entonces, este taller va a ser súper especial. Como digo, va a ser un grupo reducido, así que si estás interesado o interesada, no te lo pierdas y resérvalo, porque además, aunque luego quieras ver la grabación, uno, no podrás preguntar en directo, evidentemente, dos, no podrás interactuar de esta manera, en esta interacción con los casos, y tres, el precio será más alto. Entonces, aunque no pudieras venir y no pudieras preguntar, interactuar, pero si quieres ver un poco qué es lo que pasa, quieres ver el taller a un precio reducido, aunque lo tengas que ver en la grabación, resérvalo igualmente y velo en la grabación, pero a nivel de asistencia va a estar reducido, ¿vale? Entonces, es muy sencillo, simplemente tienes que reservar en el botón, ¿vale? Las personas que reservéis para estar en el directo o ver la grabación del directo es, solamente son 55 euros, ¿vale? Después, a partir del martes, eso es el martes día 1, a partir del miércoles día 2, el precio oficial serán 75 euros, ¿vale? Y después del taller, ¿vale? Con todo lo que se haya hablado durante el taller, además, también os daré un PDF con todas las claves que se han hablado en el taller. Esto, después de la grabación, me tenéis que dejar un par o tres de días para crear este PDF porque no va a estar, no es algo pre-creado, el contenido de clase sí que va a estar pre-creado, ¿vale? Porque yo necesito como una estructura o un orden para saber de qué voy a hablar y cómo lo voy a hablar, pero luego todo lo que venga después de los casos vuestros y de la resolución o casos que no son vuestros pero que son reales y que se van a exponer para ver qué resolución le veis que se puede dar, que se pueden cambiar, cómo se pueden cambiar algunas cosas en las que quiero que participéis vosotros, eso lo tengo que luego añadir al documento después porque yo no sé lo que se va a hablar en esa sección del taller, ¿vale? Dicho esto, nada más, os voy a dejar el enlace, ¿vale? En la descripción, en historias, en donde pueda para que os apuntéis. Creo que no se me olvida nada más. Ah, sí, una cosa más. Las personas que os apuntéis al directo. Si tenéis, y os invito a que si tenéis situaciones con vuestros perros que os causen problemas, que os preocupe, que no sepáis bien bien qué hacer ni cómo hacer, que no entendáis situaciones de vuestro perro que no entendáis y que queráis que tanto yo, como un poquito de debate, siempre insisto, poniendo la guinda, la supervisión, en este caso de mi persona, un poquito a todo, pero que al final todos aprendemos de todos también envíame los vídeos antes del taller. Me los puedes enviar por email o por whatsapp, ¿vale? Entonces, cuando te inscribas te llegará automáticamente, en cuestión de 1, 2, 3 minutos te llegará un email. Ahí te lo explico, ¿vale? Y ahí te digo que si tienes algunos vídeos o quieres enviarme algunos vídeos y yo ya luego veré si se tiene que ver bien, se tiene que escuchar bien, ¿vale? Me tienes que poner un contexto de la situación. Me lo envías por email o por whatsapp, mejor por email, ¿vale? Así los tengo todos clasificados. Y nada más. Hasta aquí llega este taller que va a ser súper interesante, ¿vale? Va a ser muy, muy, muy interesante y un poco diferente a todo lo que hemos hecho hasta ahora, tanto a nivel del enfoque como a nivel del desarrollo. Así que nada más, chicos. Os dejo, como digo, toda la información os la dejo en descripción o abajo o arriba, no sé dónde, en las historias de Instagram o me lo pedís por whatsapp, ¿vale? Porque las redes ya sabemos cómo funcionan. Nada más, chiquillos. Nos vemos y os espero en el taller. ¡Chao, chao!